Bien, a continuación, por seguir el orden que aparece en el programa, el panelista primero será don Francisco de Asís González Campos, con una conferencia titulada Configuración procesal del expediente judicial electrónico, ahondando o siguiendo con estos ejes tan actuales que nos encontramos. Bien, Francisco de Asís González Campos es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en el año 1995, es doctorado del Departamento también de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, pero ha cursado también diferentes másteres, por ejemplo, el máster oficial en especialización e investigación en Derecho, el diploma de especialización en Derecho aragonés o un curso sobre instituciones y Derecho Comunitario Europeo. En la actualidad, Francisco de Asís es consultor procesal senior de ICLAVES para INSA y en la misma desempeña funciones de asesoramiento jurídico, en especial en lo que es el ámbito del derecho procesal en la oficina del programa EGIS, es decir, el esquema judicial de interoperabilidad y seguridad del Ministerio de Justicia. También desde el año 2004 y hasta el año 2010 ha sido juez de primera instancia de instrucción y secretario judicial sustitutos en diversos juzgados de Aragonés. Bien, como les digo, nos va a hablar a continuación del expediente judicial electrónico. Cuando quieras, Francisco. Buenos días. En primer lugar, aunque todos lo hagamos, pero se realiza y de un modo muy sincero se agradece el haber contado con la comunicación que presentamos en su día para intentar exponer un poco los aspectos procesales del expediente judicial electrónico y todas las cuestiones que nos van surgiendo o de las inquietudes, porque casi van a ser más inquietudes de planteamientos dado el tiempo de exposición y por lo tanto lo agradecemos de un modo muy sincero. Pero a su vez una felicitación por el tema de la organización del Congreso y sobre todo del contenido y de haberlo celebrado. Los que intentamos acudir a estos eventos sabemos los pocos que hay sobre esta temática y lo que cuesta configurar tantos temas y de esta manera. Por lo tanto, enhorabuena y en especial gracias al profesor. Bueno, en cuanto a la ponencia que voy a presentar, el índice se compone preferentemente de una introducción de un objeto donde estableceremos los objetivos que pretendemos desarrollar y luego los dos aspectos puntuales de lo que consideramos es el contenido procesal que se lleva del expediente judicial electrónico, pero que lo queremos englobar en una visión, una perspectiva más amplia. La administración judicial electrónica en definitiva es derecho procesal y tiene que existir un derecho procesal electrónico que regule todas estas cuestiones porque el marco jurídico actual, siendo suficiente, sin embargo tiene ciertas limitaciones. Una de las ventajas de que anteriormente expongan parte de la materia y nada más y nada menos que por el Secretario Gobierno de la Unión Nacional donde se ha implantado el expediente judicial electrónico es que muchas de las cosas no las voy a repetir porque las diría seguramente peor. Y por lo tanto me centraré en los aspectos que más me pueden interesar desde un punto de vista procesal. En cuanto a la cuestión, es inevitable que la incidencia de las TIC en el proceso de modernización, en el hecho de la tutela a la justicia efectiva es obvio, no hay más que decir en esta cuestión. Tenemos un hito normativo que es la Ley 18-2011, cuyo objeto nos señala la propia ley que es el uso de los medios TIC. Este objeto es cierto, pero sin embargo con ello se queda corto. Sin embargo, lo más importante que considero es que crea una Administración Judicial electrónica que desarrolle en base a los tres títulos y el objetivo de metodología de la tesis que sostengo en esta ponencia es la siguiente. Estamos en un nuevo contexto, hay unos hitos, la gestión procesal informatizada no solamente el empleo de medios informáticos en el desarrollo que se ha expuesto, es todo un conjunto de módulos en los cuales, si no se dan todos ellos, la Administración Judicial electrónica no puede funcionar. Está el tema del gestor documental, de la firma electrónica, del propio expediente, del índice, pero múltiples cuestiones que la Ley 18 en alguno de ellos tan solo enumera y que no termina de desarrollar y que son en base a los cuales yo considero que hay una configuración procesal del expediente judicial electrónico. Me explico en dos líneas, una a la común, la Administración Judicial electrónica y el derecho procesal electrónico, todo lo que la Ley 18 viene a desarrollar en esos títulos y luego hay una configuración procesal específica en torno a tres aspectos esenciales. Por tanto, el eje se configura procesalmente porque tiene unas cuestiones muy inherentes al mismo, pero también alrededor de él tiene que haber una configuración genérica. Con ello, intento entrar ya en lo que es la cuestión principal, señalando, en cuanto a la configuración procesal específica, que prefiero comenzar por la específica y no la común, aunque sería un poco al revés, primero los aspectos comunes y luego los específicos. Sin embargo, empleo este orden porque lo que pretendo es hacer ver que los aspectos específicos se ven necesitados de los aspectos comunes procesales, que luego señalaré. La gestión procesal informatizada y el expediente judicial son ideas complementarias. El expediente judicial electrónico es algo más que un expediente digital, pero ello nos va a permitir, va a ser la pieza esencial, la clave de una gestión procesal informatizada, donde existe una gestión de identidades, donde haya unos procesos automáticos, una redeficción de funciones y, por lo tanto, un proceso telemático, una tramitación electrónica. Sin embargo, el expediente judicial electrónico solamente puede encontrar acomodo en un contexto, que es el de la administración judicial electrónica. Por tanto, se acomodan los dos en dicho contexto. El expediente judicial electrónico viene definido en el artículo 26.1 de la ley 18-2011, que en ocasiones también denominada la LUTICJU, aunque más como de la ley 18-11, como el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial. Con ello, podemos decir, nuestro legislador ya definido el expediente de juicio electrónico, bueno, esta definición es insuficiente, nos dice bien poco. Por una parte, la está obteniendo la ley 11-07, lo cual es una característica común y fundamental de la ley 18, como se ha dicho anteriormente. Utiliza el concepto de documento electrónico, cuando luego realmente la base es el documento judicial electrónico y luego el documento también viene definido en los anexos definitorios de la propia ley 18. Sin embargo, es un concepto insuficiente. El eje tiene unas ventajas indubitadas. Sin embargo, la ley 18 no indica cómo se va a tramitar el mismo, cómo se va a desarrollar. Eso requiere un desarrollo informático, pero sobre todo también jurídico, para determinar las bases en base a las cuales se va a tramitar, porque de lo contrario, si no, la construcción de la tramitación y del derecho quedaría en manos de las aplicaciones informáticas. Por eso, al final, hablo de la arquitectura del modelo. Evidentemente, hay cuestiones que se tienen que desarrollar. El expediente de juicio electrónico tendrá unos metadatos para toda esta gestión, el código de barras del archivo. Allí, en electrónico, el mundo es distinto, ya no es como en el mundo tradicional, el soporte tradicional. Por lo tanto, la definición del expediente de juicio electrónico es insuficiente. Tenemos que acudir también a la del documento judicial electrónico que viene al artículo 27 de la ley 18 y que nos indica literalmente como tal que tendrán la consideración de documentos, juicios electrónicos, las resoluciones y actuaciones que se generen en los sistemas de gestión procesal, así como toda información que tenga acceso de otra forma al expediente cuando incorporen datos firmados electrónicamente. Surge, por tanto, una categoría, estará desconocida en nuestro ordenamiento procesal, cuál es la de los documentos judicial electrónico que va a dar existencia o sustento al expediente judicial electrónico y cuya creación deviene bajo una doble perspectiva y que considero bastante relevante. En primer lugar, será documento judicial electrónico toda resolución y actuación procesal, en tanto que no cabe dar otro significado al inciso que dice generado por los sistemas de gestión procesal. Por lo tanto, sean las resoluciones tradicionales pero también otras actuaciones procesales que se puedan dar en el mismo. Pero, en segundo lugar, también hay que tener en cuenta que sea documento judicial electrónico, todo aquel documento incorporado, la ley dice información que tenga acceso siempre cuando esté firmado electrónicamente. Por lo tanto, aquí, y una de las ventajas no tener que explicarlo todo el proceso de entrada y demás que se ha indicado, pero que es fundamental todo el tema de la digitalización, de la conversión de los documentos, en definitiva, de la electronificación del documento o del acto. Porque una de las conclusiones que obtenemos es la cuestión de que el expediente judicial electrónico, sobre todo es judicial, pero también es electrónico. No puede existir una cohabitación híbrida entre distintos soportes documentales, lo cual no quiere decir que todo sea electronificado. Ya veremos posteriormente cómo se pueden hacer o tratar estas cuestiones. Un segundo concepto que considero fundamental en este sentido es el de desarrollar la tipología de los documentos judiciales electrónicos y cómo se incorporan a los mismos, porque tenemos algunas cuestiones bastante dudosas. Por ejemplo, la cuestión de cuándo se confirman las copias auténticas, que regó el artículo 28. Así como, por lo tanto, la cuestión principal es la del valor jurídico del documento judicial electrónico, su creación, la conversión, su traslado y la itineración. Existen distintos supuestos que pueden afectar a garantías procesales, pero que por la cuestión material no me da tiempo de entrar en ello. Sin embargo, es que me interesa hablar de otro punto importantísimo, la conversación procesal específica del expediente judicial electrónico, y es el índice electrónico que viene recogido en el artículo 26.3 de la ley 18. Lo considero uno de los aspectos esenciales de esta admisión judicial electrónica, porque en el mundo tradicional, el soporte tradicional es el papel y tenemos el foliado de las actuaciones, como la adopción de cuenta y, en definitiva, el ejercicio de la fe pública. Las actuaciones judiciales sabemos todos que tienen varias características, la unidad, la integridad, un acceso restringido, así como que los actos procesales son preclusivos, concatenados, etcétera. Todo lo que sabemos ya por nuestros conocimientos previos en esta materia. Sin embargo, en el contexto electrónico cambia el escenario y el índice electrónico se convierte, creo yo, en el eje más garantizador en este sentido. Solo a través del mismo se podrá constatar qué elementos forman parte del expediente judicial. Queda definido este índice en el artículo 26.3 de un modo indirecto, porque dice que el foliado de los expedientes judiciales electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado por la oficina judicial actuante, y esto es muy importante en cuanto a lo que hablaré luego sobre los supuestos de la firma electrónica 19 y siguientes de la ley 18. Y continúa el artículo 26 indicando que este índice garantizará la integridad del expediente judicial electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que el mismo documento forme parte de distintos expedientes judiciales electrónicos. Por lo tanto, este índice tiene unos aspectos esenciales y que tienen que ser objeto de estudio y de regulación. ¿Quién autoriza la confección del expediente? ¿Cómo se compatibiliza eso con una configuración diseñada informáticamente? O dos, ¿cómo se configura o se concilia con la actuación judicial automatizada? ¿Cómo se garantiza esta integridad? En especial, ¿cómo se genera el índice? Solamente a la finalización de las actuaciones, cuando se va a dar traslado del expediente en algún tipo de inhibición o otro tipo de itineración, o en cada momento en que se va tramitando. Son cuestiones que tienen que quedar reguladas porque la integridad de las actuaciones interesa al órgano, haz intra, pero también haz extra. No solamente para cuando los particulares y profesionales accedan a las actuaciones, sino en especial también para cuando el juez o el secretario quiera tener conocimiento de las actuaciones y, por lo tanto, con la integridad de las mismas. Por lo tanto, el índice, conseguimos que es esencial. Otro punto importante de la ley 18 es el de la actuación judicial automatizada, que viene regulado en el artículo 42 de dicho texto y dice que en caso de actuación automatizada deberá establecerse, previamente por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, la definición de las especificaciones programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente. Los sistemas incluirán los indicadores de gestión que se establezcan por la Comisión Nacional de Estadística Judicial y el Comité Técnico de la Administración Judicial Electrónica. La actuación judicial automatizada considero que es una de las cuestiones más novedosas de la ley 18. Ya estaba recogida en la ley 11.07, si bien es cierto que también es verdad que con algunas dudas sobre su eficacia o su aplicabilidad. El desarrollo de este aspecto es fundamental para que la Administración Judicial Electrónica pueda implantarse definitivamente y con una realidad tangible. En este sentido, no vamos a entrar en las cuestiones jurídicas más profundas, porque se debatió en su idea por la doctrina si esto era considerable con la tirada del órgano o no, etc. Nos interesa señalar que la actuación judicial automatizada es posible en nuestro expediente judicial, pero con los requisitos que señala principalmente el de la creación con la resolución administrativa, el de la firma mediante el sello en los supuestos del artículo 19 y 20 y siguientes de la ley 18. Por lo tanto, nos tenemos que plantear que este modelo quién lo va a configurar. Consideramos, según indicamos al final de los mismos, que son competencias concurrentes. El Consejo General del Poder Judicial, el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial, preso en el artículo 44, así como también el Secretario General de Administración de Justicia, a través de distintas instrucciones y circulares. Todo ello va a ir configurando procesalmente el expediente judicial electrónico y, por lo tanto, la Administración Judicial electrónica. En cuanto a la configuración procesal común, tan solo voy a indicar las ideas que lleva en esta cuestión y es la siguiente. En primer lugar, aquí tenía que venir una tabla de concordancias entre los preceptos procesales tradicionales y los que la ley 18 recoge. Pero sí que considero que existen unos principios de este derecho procesal electrónico, un derecho procesal, digamos que orgánico, porque coge aspectos institucionales, como es el marco competencial, la normativa propia sobre los sistemas informáticos y unos aspectos funcionales. Va a haber que crear las sedes judiciales electrónicas y un desayuno normativo técnico a través de las correspondientes guías. En los artículos 19 y siguientes se recogen los sistemas de identificación y autenticación y aquí es importante el tema de la firma del sello de órgano porque va a ser muy importante junto con lo que indicamos de la actuación judicial automatizada. Es posible, pero requiere unas garantías jurídicas. ¿Cuál es la de la creación? ¿La responsabilidad de la misma? ¿En qué supuestos procesales se va a poder utilizar dicha firma de sello de órgano? Por supuesto, existe un derecho procedimental, el contenido más tradicional del derecho procesal electrónico, donde aquí establezco los principales presupuestos y, al lado, la tabla Word, que si hubiera sido compatible con mi PPT hubiera introducido, nos hubiera puesto las concordancias con la ley 18 en un formato más legible. Por todo ello, considero que existen una serie de cuestiones centrales de conclusiones. La efectiva administración judicial electrónica conlleva una implementación jurídico-técnica. El expediente judicial electrónico es pieza esencial del proceso de modernización, pero también de la implantación de la nueva función judicial, de unas pautas metodológicas más modernas del trabajo meramente administrativo, evidentemente procesal, pero el más protocolizable. No obstante, el eje trasciende al mismo, no es un fin, sino que es el instrumento principal. Con ello, el título de la ponencia que señalaba empieza en el expediente judicial electrónico y finaliza en el derecho procesal electrónico, pues a lo largo del mismo ha quedado patente la confusión procesal del expediente y la necesidad de un desarrollo normativo con diverso rango que permita una conciliación entre las distintas garantías en transición judicial electrónica y la función judicial de modo más eficaz, racional y de calidad. Y, por lo tanto, considero que exista una confusión procesal del expediente, tanto común y específica, que permite observar una evolución hacia un derecho procesal electrónico que va a tener que crearse con distintos rangos normativos, pero que de una manera u otra va a tener que desarrollarse. Y con todo ello, termino mi exposición, disculpándome por los últimos momentos más acelerados y quedo a su disposición para cualquier tipo de duda o cuestión que quieran realizar. Muchas gracias. 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 Gracias.